Según que unas ramas le estorbaron la visibilidad, eso fue lo que presuntamente pasó y lo que provocó un aparatoso accidente. El conductor de un vehículo particular que se voló su alto de disco fijo vertical, ante lo cual se impactó brutalmente con un ruletero que viajaba con preferencia. Afortunadamente no llevaba pasaje y no hubo lesionados, aunque sí dejó daños considerables de alrededor de 100 mil pesos. Los hechos se dieron en el cruce de la avenida 55 con la calle 4, por donde circulaba el particular en dirección al poniente, cuando al llegar a la encrucijada presuntamente el conductor no vio su alto de disco fijo vertical, por lo que se lo voló y en su loca carrera se impactó contra un ruletero que iba sobre la 55 y con preferencia. Al lugar de los hechos arribaron elementos de la Dirección de Tránsito Municipal y del Departamento de Peritos, mismos que se dieron a la labor de intervenir de acuerdo al reglamento vigente local, además de mover las unidades involucradas para liberar la vía de rodamiento, para lo cual solicitaron la presencia de una grúa particular. Desde Playa del Carmen para Notivision, Edgar Olivares.